Una tarde de reencuentro familiar se convirtió en pánico en la ex floresta. En tenorario de visitas, dos grupos de internos protagonizaron una salvaje egresca que dejó a un interno y a un agente de seguridad heridos de consideración. Las causas aún no se han esclarecido. Han comenzado a tirar piedras, vidrios, hasta han sacado puntas a requintarse entre ellos, no han respetado a nosotros, han tirado bancas de arriba. Nosotros hemos estado ya a punto de salir como visita, formando para salir. En verdad, miren, se ha saltado como el hombre araña del segundo piso al primer piso a buscar el pleito. Ese es un avesado ya. Dicen que ha bajado un joven del segundo piso, armado con un objeto contundente y ha querido agredirlo a otro menor de edad que sí tiene la edad y se ha armado esto. Las madres de familia que presenciaron el hecho aseguran que fueron los 10 minutos más aterradores de su vida. Detallan que la mayoría de menores estaban provistos con armas blancas. Sí, con cuchillos, sí, puntas casi de las cucharas, parece que lo hacen mismo las puntas, señor. A nosotros nos desnudan como Eva y ¿de dónde meten esas cosas? Adentro les dan. Los familiares pidieron al Poder Judicial que los adultos y reincidentes sean trasladados a otro lugar. Argumentan que la mayoría son integrantes de bandas delincuenciales y cobran cupos para proteger a los nuevos. A esos jóvenes que ya están dos, tres veces, que busquen un lugar donde lo deporten, por favor, para no contaminar a los jóvenes que por primera vez cometen un error y se vienen a reivindicar y nos agarren a sietazos, nos agarren ahí. Por primera vez que tienen un error, nuestros hijos lo traen a meter en este hueco y que lo maten a nuestros hijos. La culpa es quien tiene el mismo juez, la misma fiscal y el gobierno por no hacer justicia con esa gente maleante. Hasta el lugar llegaron 50 agentes del escuadrón de emergencia centro, patrullaje a pie y de serenazgo. La policía minimizó el hecho y se negó a dar un reporte oficial de este altercado, que una vez más pone en tela de juicio la seguridad en este reformatorio. Gracias. 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 Gracias.